Tomás Fineski, felicitaciones, ganador de la segunda serie de la clase 3, la más rápida, así que mañana largás en primera fila, una batería luchada la que tuviste que afrontar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que sí, una serie complicada, la condición del piso no era la mejor, pero bueno, me di cuenta de la primera vuelta que tenía un gran auto. La primera vuelta cuidé bastante, preferí mantenerme por lo gris y después quedo atrás de Cerretti, como te decía, tenía un auto superior al de él y cuando vi la punta ahí cerquita quise ir por todo y creo que salió una buena maniobra. ¿Cómo la fuiste armando la maniobra de superación? Transité un poco mejor el Curbón que él y llegué por fuera en la curva del Molino, preferí resignarle en esa parte de la pista porque era complicado y después salí mejor de ahí, me respetó, lo respeto yo por fuera bien, me respeta muy bien él también por fuera y cuando llegamos a la olla, bueno, al estar por la cuerda, prevalecí yo. ¿Cuál fue la fortaleza que tuvo el auto largo tanto viernes como sábado? Nada, creo que fue un auto muy firme, la condición de pista con piso húmedo, fuimos haciendo pequeños cambios y todos los cambios le gustaron y creo que esa fue la clave. Tommy, ¿qué hay para mañana? ¿Algún cambio pensando en la exigencia de la final? Bueno, veremos mañana cómo se va, cómo amanece el tiempo, si es con piso húmedo o con piso seco y en base a eso veremos qué es lo que hacemos en el auto.